Pa' que me la coma, yeah, night shit, night shit, porque ahora me toca, yeah, night shit, night shit, yeah Por la noche se prende, yeah, ella sola se enciende, yeah, ella agarra su celular, me llama de repente, yeah Ella pregunta si le voy a llegar, yeah, yeah, yeah Le dije, claro, mami, no es pa' allá, yeah, yeah, yeah Tien que encima de mí, to' fumando kush con el Hennessy Y la regalaste pa' San Valentín, yo le doy durísimo si me la quince, baby To' llenévelo, fumando, tú sabes cómo está yo ando pensando en ti Y desde que llegué yo quiero comer Ella quiere acariciar, ella quiere matar la cana que tiene Ella quiere, mientras él se va suya, que le entretiene Ella tiene codicia, ella quiere matar la cana que tiene Ella quiere, mientras él se va suya